Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para estar ahora enamorado, fue necesario haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque al final de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido. Vive de lo que tiene sepultado. Tengo por bien llorado lo que el árbol tiene de florido. ¡Gracias! ¡Gracias!